Prueba de radio No, no se te escucha Señor Señor Ahora, afirmativo Capitán Muy buenas Muy buenas Muy buenas Yo creo que hay que matar un cordero antes de salir Que esta lluvia Porque lleva que es falco la gorra, Julián Oh, salió Ah, que es tartónico Ah, que es tartónico Vale, bueno, al menos nos pegaré a la puta lluvia, si os la doy un poco, con tanta puta arena Abre el mapa Veis la marcación del mapa Es afirmativo Un poco de bomba de arroz y roja Vale, dejeis el aire del frente que esta en la zona cierra del estadio Y ingresar a la zona del accidente, ya que hace un par de horas un chino se ha estrellado ahí con un pelotón entero de marina Desconocemos si hay algún superviviente Una vez lleguéis al accidente, pedís inflación de fuerza aérea para que saquéis a los supervivientes si es que hay alguno Vosotros mantendréis la zona y tendréis que despejar el resto del sector, señores, están ya atrincherados y es lo único de tropas Y aquí es que queda en Kidal Como podéis ver en el mapa, la cuarta mecaniza de la segunda de marina y van a atacar por los cuatro sectores ¿Alguna duda? Capitán, interruego, ¿cuánto tiempo hace del accidente? Dos horas, más de dos horas Oh, pobre marina Copy ¿Dudas? ¿Alguno tiene? Negativo Vale, procedo a dar explicación ¿Mapas? Vale, ya habéis visto por donde tenemos que entrar Directamente al accidente, tenemos una vía bastante recta A partir de ahí, en principio, podremos cruzarla Tenemos que tener en cuenta y muchísimo cuidado cada uno de estos cruces Y sobre todo este espacio de aquí Porque a pesar de que no hay cruces, no hay tantos cruces Si es verdad que puede haber una escalada más amplia y una visual desde otros edificios Desde donde podemos tener hostigadores ¿Es copiado hasta aquí? Vale, en el sitio, una vez lleguemos al punto del accidente, ¿vale? Si veis, todo este punto, más o menos, ¿vale? Está despejado Con lo cual, realizaremos una cobertura de sectores entre este sector, este sector y este sector Dando prioridad a este sector y a este otro sector Con prioridad, verrecio a fuego, ¿vale? Número de combatiente o potencia de fuego De aquí será más residual Probablemente la extracción será por aquí Entiendo que los sanitarios tomaremos el punto del accidente, a ver si encontramos algún... Es afirmativo, vosotros estaréis a lo que tenéis que estar, básicamente Por otro lado, luego el tema de la limpieza, partiremos desde este punto Intentaremos buscar el grueso Probablemente hagamos un barrido Desde aquí Hasta aquí ¿Vale? No tenemos sentido suficiente como para abarcar limpiezas desde... Abarcando todo este terreno Entonces tendremos que ir con pequeños sectores Si vamos por aquí Esto es un sector Luego este es otro sector Otro sector Otro sector Otro sector ¿Me explico? Vale ¿Vale? ¿Vosotros solamente Vosotros solos? Porque me he informado que van a entrar también Sí, sí, es afirmativo No habrá una línea seguida Porque tendremos que ver según cómo están el resto de unidades operativas Según vayan entrando Es decir, si vamos a avanzar por aquí Y directamente por aquí Ya están los marines Pues obviamente no haremos eso, ¿vale? Descenderemos y buscaremos otro punto No podemos marcarnos una línea correcta de limpieza Puesto que hay otras unidades Que van a tener sus propias líneas de limpieza Y tendremos que ir adaptándonos Nosotros somos una entidad más pequeña Así que buscaremos, por ejemplo El punto este central, ¿vale? Que las fuerzas enemigas Es probable que tengan por aquí Puestos de mando O organizaciones centrales Y a partir de ahí Pues iremos Improvisando, entre comillas ¿Copy? Entendido Entendido Venga muchachos ¿Eh? No hacemos Perdón Lo de RT Rehenes ¿Rehenes? ¿Qué dices? ¿Prisoneros? ¿Prisoneros? ¿Prisoneros dices? Sí Sí Sí, es afirmativo Si hay alguno que se rinde Pues se le captura y ya está Falco 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 La apertura de guerra Que aún están combatiendo Y tú te crees que se van a perder ¿No? ¿Piensas mejor? Venga, en marcha Ceos con munición suficiente ¿Vale? Y venga, que nos vamos al lío ¿Vale? 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 Me encanta como en el coche No escucho la lluvia El techo blindado Venga muchachos Tres vehículos mínimo Es que no escucho en el otro vehículo En moverse dentro del coche Un poco raro, ¿no? Aquí no hay conductor porque veo, ¿no? No No escucho sonido de nada Antes beta y en este Porque dentro del conductor Gracias que me has quitado el carneto Cuando quiera Venga, señores Estamos todos Venga, iniciamos marcha Entiendo que fue a la derecha Por aquí, sí Derecha, otra vez Derecha, 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 bro Ahí está Vamos todos detrás No sé Y a 8-0 Ya no, no me suena Y a 9-0 Más niña Es la calle estrecha, es la izquierda, ¿eh? Sí, al final Me gusta la mierda Bueno, bueno Al momento esto es zona limpia, ¿vale? Al principio Me voy a quedar con su normal No me he cruzarado ahí, eh Tú cuidado con el cacharro ese, ¿eh? Que eso dispara muy potente cerca Joder, con las cosas Entramos con los vehículos, ¿no? Sí, sí, hay tanto que adelantamos con los vehículos Derecha Vale, pues ya estamos en zona... Uf, eso es una brans En zona simpática, ¿eh, jefe? Vale, señores, entramos en zona ya simpática, ¿vale? Muchos, así que mucho al loro Aliano sector, flanco izquierdo Venga, lanzamos Y flanco derecho también, aliados Flanco derecho también, zona aliada El padrino para Scorpio Aquí, Scorpio, adelante, padrino Recomiendo no entrar en la zona en vehículo corto Pues déjalo aquí a izquierda, ¿eh? Vale Es copiado, padrino Abandonamos vehículos, muchachos Ocultarlos Lo meto aquí a la izquierda Sí, es afirmativo Ojo con la basura esa Ya con la puta, yo que me quería vaciar Bueno, aquí, ¿vale? Ah, sí, abajo Así de buena letra, ¿eh? Venga, a punto de regrupe Hace la frontal, muchachos Hace la frontal, ven Vamos a avanzar en una columna Cuando la calle nos lo permita De momento tenemos esplan a la derecha Con lo cual no nos lo permite No tendríamos protección en el flanco derecho Avanzaremos pegados flanco izquierdo Cuando haya columna, ya avísale Venga, un poquillo más de gente delante Venga En marcha Hacemos saltos en las calles, ¿de acuerdo? Saltos en las calles Damos cobertura, venga Venga Venga, continúa, continúa Salta, salta, salta Salto Salto Venga, va, no te pares No te pares Mantened el orden, cabrones Mantened el orden No empecéis a adelantar a los compañeros Porque sí Venga, venga, venga Venga, venga Paso 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 Adelante Alto 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 Algo Paso Dos Metalladores vanguardia Alto Tengo un pasillo para el metallador El último Por el interior Por el interior Por el interior Metallador Metallador Solicita el metallador y vanguardia Echa la posición a la caliente Cojete la retaguardia que yo llevo la radio y no veo una mierda Cuidado Cuidado Pasarme, pasarme Yo tengo que ir a retaguardia Dale, dale, dale Dale, dale Salto, salto, salto Me paso Fue la frontal, eh No joder, le voy a aquí A superior De barreras Me copa en interior, hay que dibujar la calle Venga, cogete, ponte la trincharilla esa Dale, vamos, vamos Salto Venga, repaso, salto Vale, vale Aprovechar los obstáculos de la tierra, cojones Venga, en el centro Venga, no pones Venga, no pones Venga, vamos, vamos Ahí está, ahí está. Me quedo aquí. Vale, señores, en esta parte nos vamos a dividir en columna, ¿vale? Para dar cobertura a ambos flancos. Vale. Antes, vete flanco derecho. Alto. Copio. Urban, lado derecho. Formar a la misma altura, a tope donde estoy yo. Cuatro taxis en flanco derecho. No pases por delante. Cinco en flanco derecho. Venga, avanzamos. Venga, a pasar otro al flanco derecho. Voy a, voy a. Y ahora he agrupado la derecha. Venga, salto. Salto. Ambos lados al loro, ¿vale? Para que no sobrepase una línea más que la otra. Listo. Ojo que tenemos marcado aquí con X, ¿eh? Ok. La derecha no le gusta nada, ¿eh? Me gustan a mi nada. Ni la derecha ni la izquierda. Voy a abrir a la izquierda. Voy a pasar al otro lado, vale. Estar con derecho. Aseguradlo bien eso, eh. Vale, aparentemente despejado. Venga, empezar a sobrepasar. Va a pasar al otro lado. Vas al otro lado. Venga, Cruz. Va, va, va. Estoy como nosotros, ¿eh? Somos seis. Salto. A ver, es el último. En mi sector, dirección 3-3-0, tras unos escombros. Abatido, estaba arriba del lado izquierdo. Somos un par alcanzados, creo. Estoy tocado. Hemos abatido, pero... ¡La casa, la casa él! Señores, casa que haya amenaza, casa que... Si está cerca, obviamente, entramos y arrasamos. ¿Y eso? Señores, ojo con esas granadas, cabrones, que estamos al lado. Que la avisen, coño, de tu manera. Fuego en el flanco derecho, fuego en el flanco derecho. ¿Esto y sanitario? Eh, no, negativo. Sanitario en vanguardia de este grupo, que tenemos dos heridos. Vale, ¿estás cuál es? Eh, Shaper, un setup de la radio, porfa. Yo también. Viento, viento. No, que no te lo he ido. Jurisectores, eh. Eh, me salto. Hunter, evento vanguardia que ha mandado. Estoy solo. Tenemos tango en la ventana delante. En el caso. Dirección de ese tango. Dirección 0-1-0 en la ventana superior derecha. Hostia, tenemos un tirador, eh. ¡Ojo! Tenemos un tirador. Tenemos que abandonar esta zona. Avanzamos, avanzamos. Buscamos refugio. Humo, 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 humo. Localizar origen de fuego. El otro a la izquierda. El otro a la izquierda. Está 5-7, 5-7. Reconozco. 10-1-0. Entramos en patio, entramos en patio. A ver. Limpiando patio de la izquierda. Listo, copiado. No lo procedemos. Flanco derecho. No os aventuréis, eh. No os aventuréis. Negativo, mantenemos. Ahí, ahí. Pero... Vale, patio interior. Asegurad en los patio interiores, señores. Flanco derecho. Mantener esa posición hasta que veamos seguro el flanco izquierdo para cubrir vuestro salto. Vamos. He recibido. Venga, menos sanitario y los que están heridos el resto. Vamos a limpiar. Venga. Venga. Subo arriba. Despejado. Captura. Despejado. Objetivo abatido. Dios. Ostia puta. Despejado. Me he quemado en la traza. Me he quemado en el último momento. Puedes cogerlo? Intento. Tira humo. Hunter, como ves, o por ahí? Tengo uno amarillo y los demás tan verde. Copio. ¿Cómo va el jefe? Siiii… espero que se acerce el humo y lo saco. Listo. Sanitario, se necesito dentro de la casa con el jefe. Está tumbado en la terraza, vamos a acercarlo Vale, ya lo ha bajado, lo probamos Felicario, la casa interior Vale, ve con el jefe, ve con el jefe Aquí lo tienen dentro, la gana te lo bajan El resto dentro de espacio, estigularos Trajo derecho, ¿cómo estáis? Verdes, estás bien, manteniendo el sector Listo, manteniendo el sector, a aguantar ahí Ya estoy listo, perfecto Vale, estáis con el jefe, ¿no? Sí, 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 estamos aquí Vale, aseguramos esta casa que no se hace que nadie hasta que el jefe se levante Está inconsciente, pero tiene... Necesitas ayuda Negativo, negativo Lo tengo, lo tengo otro Hostias No sé ni dónde han venido esos tiros, no me ha dado tiempo ni a tumbarme Vale, las alturas están comprometidas, ¿de acuerdo? Recibimos fuego de gran calibre Franco derecho, salo Seguimos perdés, hemos tenido contacto al frente Franco derecho, si podéis avanzar un par de metros, ¿vale? Hasta una siguiente posición más avanzada la nuestra Te he escopiado, procedemos Gracias, Twitter ¡Hostias! Tengo a Dildo en el suelo, Dildo en el suelo Voy para allá Está aquí abajo, ¿eh? Vete, vete para ahí ¿Dónde está la pisada esta? Paso, paso, paso ¿Yo? ¿Aquí, hermano? ¿Me escucha por el rumbo a este? La pesada Lo tenéis desde vuestro sector, ¿eh? Gente, podemos salir por esta puerta, ¿eh? Sí, pero tenemos que buscar un salto seguro Blanco derecho, ¿cómo vais? Sí, estamos avanzando ¿Podríamos saltar hacia esta... Muro o qué? Sí Pero espérate, espérate, espérate No, 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 no Vale, vale Blanco derecho, informo, estamos en el siguiente Es copiado Nosotros seguimos con un par de heridos Está la cosa jodida por este flanco, ¿eh? Pero nos vienen los disparos desde vuestro sector Es copiado Tuvente de diseño Puerta 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 Por tanto tengo acá heridos ahí, cociente copi tranquilo mantenemos flanco derecho estado seguimos verdes copi como tenéis para seguir avanzando jodido porque nos vienen de ambos flancos vale entonces mantener mantener una posición segura es copiado a lo de hecho tiene 590 a lo tribu copiado Vale, pensaba que hay que ir poco a poco de nuestra mierda. Buah, pero es que está muy jodido, eh. Vale, el flanco izquierdo vamos a intentar avanzar una calle. Es copiado. Dorus, cubre, ¿vale? Señores, va a tocar saltar muro, eh. Va a tener que sacar... Copi. ¡Ojo! ¡De la casa! ¡Que casa! ¡Hostia, chaval! ¡Me cago! ¡Me cago en la leche! Bueno, los marines S.U.G. teníamos que salvar. Ya te digo yo que... Chavales, hay que hidratarse. ¿Qué hace conmigo? ¡Hostias! Flanco derecho, tenemos muy jodido nuestro avance, eh. Flanco derecho, ¿cuál es su estado? Seguimos verdes, pero estamos suprimidos. Copi, estamos en misma situación. Estamos intentando flanquear, pero te encuentras. Negativo, vamos a hacer totalmente un corte de dirección. No vamos a subir hacia November. Tiraremos por las calles Whisky, que tendremos algo más de protección. Estaremos más regrupados y desde ahí volveremos a subir a November. Replegamos una posición, entonces. Replegamos una calle, es afirmativo. Vale, no. Si te duele mucho... Me he metido y me cayó. Me he metido y me cayó. Capachao. Ya voy yo, ya voy yo, ya voy yo. Capachao. No, eso es perfecto. Yo creo que de las heridas estoy jodido. Tenemos que hacer el suelo otra vez, coño, eh. Estoy yo, estoy yo, estoy yo. La puta, que este hombre tiene un input imán para las balas, joder. Dilos, dilos. Cubre, cubre mi izquierda, ¿vale? Ahí computabas antes. Maten, maten, joder. Hostia, Doc. Qué coño ha pasado. Eh, no es un placer. ¿Cómo va? Bastante entretenido. Te lo tengo controlado, pero entretenido. Padrino, Padrino, aquí Scorpio. Vamos a tener que replegar un par de calles e intentar flanquear por el lado izquierdo. Lo tenemos muy jodido y suprimido la zona. ¿Qué tal tú? Solo perder. Si necesitas ayuda, avísame. Listo. Venga, ambos equipos replegamos una calle. Venga. Venga, que nosotros tenemos aquí la calle directamente. Venga, va, 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 va. Abandonad el edificio. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, flanco izquierdo. Venga. Replegamos una calle, no que avancemos. Venga, va, 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 va. Aprima, aprima. Flanco derecho, reagrupaos en nuestra posición. Venga, en marcha. Venga, en marcha. Vamos, flanco derecho. Flanco derecho, pasamos un flanco izquierdo. Último, falco. Venga, en marcha. Salto. Venga, en marcha. Salto. Ametralladoras, cada vez que veáis un tío cubriendo una calle, le cogéis un sitio. Último, último, último. En la siguiente calle buscar un hueco y meteos ahí. Vamos a regrupar, reorganizar cargadores, heridos, etc. Veo aquí hay gente cojeando. Pinto de vanguardia. Venga, Johnson, tú puedes. Fijaos que no puedo correr. Vale, vale, venga, cruza. Voy contigo, voy contigo. Venga, va. Tienes altos detrás también. Vale, vale, vale. Tú centras en andar. Vanguardia, paren, que te va el comido retro, entresagado. Venga. Copi, tenemos acá, podemos asignar tú, que me han guardado. Sí, pero damos la calle libre para los compañeros. Sí, ya nos buscamos un sitio aquí en el que meternos, reorganizar cargadores y heridos. Venga, aquí en frente. Aquí ya es a la derecha. Derecha, derecha. Derecha. Así que, ahí estamos, Europea. Que directa. Derecha. Deveolar aquí. Venga, estamos conectados. Venga, vamos a ver. Venga, vale. Señores, aprovechar a cambiar los sitios a los compañeros que sean más vulnerables, por supuesto Y las ametralladoras tienen que coger las coberturas No, Falco, no se pregunta, le quitas Venga, salto Venga, buscamos un sitio donde atender al herido A Barrera era Don Mario, eh Vale, pues... Es que vaya barrios de mierda, de verdad Vale, flanco izquierdo tenemos un hueco para atender heridos Sobrepaso Venga, punto de reorganizarse Ametrallador, coge tu retaguardia Que ya tengo yo izquierda Venga, a mover, se va ¿Cómo está el herido? ¿Cómo está el herido? Operativo verde Vale, pues nada, seguimos avanzando entonces Por la misma calle Venga, en marcha ¿Hunter, qué haces por ahí? ¿Por aquí o por el lado de la pared? El lado de la pared El lado derecho, el lado derecho Venga, vamos a bajar Tira, tira, tira Tira, tira, tira A ver, lo que quiero no va A ver, todo sobrepaso Vale, vale Vale, vale Venga, señores Tenemos que movernos más rápido Tira, tira Paso Falto Venga, voy contigo Barrera Atención Tenemos aliados Paralelos a nosotros A la derecha Siguiente calle Vamos para la derecha Avanzamos por el medio de las calles Medio de las calles Venga Venga, salta Hostias Bajando un baúl Nos movemos hacia los compañeros Venga, aquí autoprotección Ojo con el fuego, amigo Ojo con el fuego, amigo Sí, qué fácil, qué fácil Ventana, ventana 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 Ventana, metrallador, ventana Aquí podemos subir a la elevación, metrallador Buena esta, buena esta Vale Seguimos Localización del chinú, lo tenemos aquí a la izquierda Izquierda, izquierda, izquierda Me asomo por el flanco izquierdo, me asomo No me disparéis, no me disparéis, no me disparéis Cabrones me habéis dejado solo Os he dicho que podíais subir al puto tejado Vale señores, vamos a dar una perimétrica de seguridad Los sanitarios son los que se encargan de la comprobación Pero hasta que no demos una perimétrica de seguridad Nada, quiero puntos elevados si es posible Cogiendo esquinas Que tengáis un sector de tiro amplio Venga, desplegaos, binomios mínimo Binomios mínimo No me asomo por el flanco No me asomo por el flanco No me asomo por el flanco ¿Carter dónde estás? No No me asomo por el flanco 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 Padrino, aquí Scorpio Estamos en la zona Procedemos a tomar datos Señores Venga, despegaos en las putas esquinas A proteger, coño Un piloto, un piloto en el tiro Repito, un piloto en el tiro Vivo Tengo, tengo un piloto, chicos Señores, no puede ser que el puto médico Esté aquí con dos pilotos vivos en medio Y que el resto estéis todos en un puto sector Que os despeguéis, cojones Aguante, compañero En mi posición dos, tíos Ya Venga, pues cojones Coger este punto Tenemos marines, dirección sur A ver, nuestro paralelo Eh... Taurus Estoy cubriendo el cuello Ya Hunter 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 Padrino, aquí Scorpio Tenemos dos supervivientes Tengo, tribu Pues tenemos dos supervivientes Padrino, Padrino Aquí Scorpio Solicitamos una extracción aérea Para los dos supervivientes He recibido del Padrino Nos mando por allá Todas Señores, vienen para acá al SOAR A rescatar a los dos heridos Vengo... Estoy con uno, ¿vale? Vale, vengo Vale, vengo, vengo Por aquí estoy aquí Te están a atacar ya este Barrera Viene No quites ojo a esa altura Ok Urban Amplía sector hacia el lado izquierdo No me traigo ahora Tu barres todo lo que aparezca por ahí Eh Atención, dirección 120, múltiples movimientos. 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 Tenemos gente aquí en la casa, dirección siempre, eco y sierra. Atención, dirección 120, múltiples movimientos. Atención, dirección 120, múltiples movimientos. Tenemos objetivos hacia 120, múltiples movimientos. Señores, damos cobertura al helicóptero que está atraizando. Atención, dirección 120, múltiples movimientos. 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 No, dirección 120, múltiples movimientos. Atención, dirección 120, múltiples movimientos. Atención, dirección 120, múltiples movimientos. Sí, señor. Gracias, Stalker. Podemos mantener un poco más de forma mientras el pájaro me va a extraer, pero necesitamos designación de objetivos. Es copiado, Stalker. Intentaremos relocalizarle objetivos y designárselos. Reagrupamos hacia Sierra, edificio de dos plantas. Venga, en marcha. Es copiado. Nos quedamos los sanitarios. Necesito a alguien que me dé cobertura. Ah, vale. Necesito de falta. ¿Quién se queda? Eh, yo. Metal y Falco, Metal y Falco. El traidor. Coja mi posición. Reagrupamos al final del camino, ¿vale? Donde hay humo rojo. Sanitarios, ¿cómo está el estado del herido? Consciente, pero herido. Mantenemos. No, pero no te alejes, no te alejes, Gaz. Desde aquí. Chicos, aprovechar para designar objetivos, ¿vale? Hacia Stalker. Stalker, aquí Scorpio. Le designo objetivo desde nuestra posición, dirección Ecosierra, autobús azul. Repito, autobús azul, salido de la carretera. ¡Gracias! 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 Aprovechar a intercambiaros el puesto de protección con un compañero y recontar remunicional, etc. Aprovecho y reorganizo cargadores. ¡Gracias! Aprovecho y reorganizo cargadores. ¡Gracias! ¿Cómo va, Icer? Pues en la keynote. Un segundo. Llega un son operativo. Ahí, 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 ahí. ¡Gracias! 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 ¡No hay detrás! ¡No hay detrás! ¡Un poco más atrás! ¡Copy! ¡Papá! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está detrás! ¡No! ¡Está detrás! O sea, no se le ve en la granada y ya está ¡Penelo a mí! ¡Vamos! 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 ¿Operativos? Sí, nos vemos, vamos Vale, empezamos a avanzar, ¿vale? Avanzamos en dirección Ecosierra Apagados al muro del flanco derecho Ahí está el que es, vamos a avanzar hacia dirección Ecosierra Vale, salto Percibido, cesamos el fuego y procedemos a retirarnos Es un placer Gracias, Stacker Es una mierda, jefe, eh Ya, ya Yo, de hecho, ni la llevo ahora mismo No Atentos mil putos ojos, eh Aquí hay campo abierto Vale, blanco batido, blanco batido, el Evo Vale, blanco batido, blanco batido, el Evo Vale, blanco batido, blanco batido, el Evo Autoprotección Se ve una puta mierda No Van Gualia Van Gualia Van Gualia, veteador, búrrales, fíjate de la calle Vale, blanco batido, vete Etapa batido, vete Tienes Vete Eres Final de calle, final de calle, hay movimiento, no aseguro si es aliado, creo que es aliado, ¿eh? Vale, abran, jefe, abran. Sí, pero vale, lo de al lado también. Fuerzas aliadas. Autoprotección, calle derecha. Listo jefe, yo cobro vanguardia, cojo vanguardia. Movimiento, flanco derecho. Ojo, voy a eje. Flotal, 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 rojo. Buenas. Puta madre. Rojo. Perdejo. Vale, creo que estoy aliado al... ¡Hostias! ¡Chaval! Ya te digo. ¡Hostia! ¡Ojo, ojo, ojo! Flanco derecho, quietos, quietos. Flanco derecho posiciona totalmente atrincharada, ¿eh? En el cual. Procedemos a avanzar por las caseríos aquí, que tenemos a nuestra derecha, para asaltarlo. ¡Granada! ¡Granada en posición! ¡Batido! ¡Granada en el sol! ¡Venga, avanzamos! ¡Va, avanzamos, va! Avanzamos por el flanco derecho, hay que tomar esa posición. ¡Mira lo tuve el estajete, me abro, me abro, me abro! ¡Copy, copy, copy! ¡Venga, ahí detrás! ¡Venga, abrimos por la derecha y tomar esa posición! ¡Movimiento! ¡Granada! 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 ¡Necesito alguien en roto, guarde! ¡Venga, al asalto de esa posición! ¡Por el flanco derecho! ¡Espere, cojo el levacente! ¡Pero hay que enojerte por la ventana! ¡Uno, dos, uno, múltiples contactos en el mercado! ¡Granada, presencia! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¿Hanter? ¿Están antes? ¿Cómo que ha adelantado? Tengo a Johnson abatido, estoy con él. ¿A ver? ¿Son aliados? ¿Todo uno verde? Sí. Informo, tanque aliado a la derecha, en medio de la calle. ¿Gas? ¿Adelante? Un poco adelante. ¡Ah, eco! Vale, muchachos. Seguimos avanzando hacia nuestro flanco derecho. Es decir, hacia Sierra. Sobrepasamos la línea de sacos y seguimos avanzando. ¡En marcha! ¡Venga, va! ¡Hostiaaa! ¡Ese RPG! ¿Dónde viene el hijo de puta? Estos molos de mierda. ¡Venga! ¡No quedamos en retaguardia! Es copiado. Necesito a todos delante en vanguardia. Que ya llevo yo suficiente estrés yendo todo el rato en vanguardia. ¡Adiós! Yo metal me quedo con los sanitarios. ¡Joder! No veo nada allá, joder. No veo nada allá. Sacos. Dirección Sierra. Vale, vale. Motorprotección. Dale, dale, dale. Está batido. Está batido. Retaguardia, ¿cómo vais? Eh, no sé qué cuño pasa en retaguardia. Nos incorporamos, ¿no? Ya estáis moviendo el culo. Vale, ahora flanque izquierdo. No, flanque izquierdo. Mucho con las esquinas, eh. Falta, un poco. Esa es. Vale. Voy a la izquierda. Ok, venga. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¡Saltó! Soy contigo, Barrera. Coge tu flanco derecho. Ojo, ojo. Yo cojo la dirección larga. Vale, vale, vale. Cambiamos a la de 3, 2, 1, ya. Vale, tenés un salto. Un salto largo, sí. Vale, voy a sobrepasarte. ¿Visto? Salto. Primero pie, pasillo, falco. Falco. Falco, pie, pasillo. Yo, aliados de rango, ¿eh? Aliados también a nuestro 12. Vamos a avanzar ahora hacia el flanco derecho. Torcemos a la derecha. Venga, corregimos que hacia el flanco izquierdo tenemos aliados. Sobrepaso. Blindado, enemigo ahí destruido. Venga, venga, venga. Volvemos a girar flanco izquierdo aquí en mi posición, en la esquina. Venga, sobrepasad. Salto, 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 salto. Salto, salto. Salto, salto. Último jefe, último. Copi. Meta, al último. Sobrepaso, Hunter. Que padrino para Scorpio. Aquí Scorpio, adelante padrino. Me informan, además, unidad de que el centro de Kizal está despejado. Venga, hacia el estadio. Corto. Es copiado. Señores, nos informan de que está despejado el centro de Kizal. Tenemos que ir hasta el estadio. Sierra. Visto, sierra, jefe. Venga, sierra, muchachos. En marcha. Paso ligero. Venga, sin miedo, sin miedo, sin miedo. Vamos, vamos, vamos. Nos abrimos en columna, ¿de acuerdo? Venga, una hilera a mi derecha y una hilera a mi izquierda. Venga, va, que coloca ahí. No nos paramos, no nos paramos, que somos niños pequeños. Mientras se hace, vamos moviendo. A ver, acontaje, tienes coño, sí, eh. Venga. Hace falta más gente a la izquierda. No me va ya. Ahora, en cuanto podamos, flanco derecho giramos, por el próximo rumbo. A ver, ¿quien coño está en retaguarda? Yo, yo, que no me dejes saltar. Tírale, tírale, que a ver. Flanco derecho, venga, conocemos todo. Flanco derecho, venga, 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 venga. ¿Está en el plano? Estamos en, estoy con metal, que hemos tenido que con el plano interior. Cuidado. 지도 feo, venga, 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 venga. Gracias. Venga, saltamos valla. ¿Ven el vehículo de mando, Scorpio? Es afirmativo. Vamos para allá. Flaco izquierdo. ¡Ven a la carrera! Rafa. Joder, hay que haber tenido un buen combate. Madre mía, señor. Ni se lo imaginan. La que nos ha llovido. Enhorabuena, muchachos. Nos hemos conseguido despejar aquí, tal. Joder, joder. Yo que soy yo, claro. Agradecer a Stalker que nos ha estado cubriendo en un sector bastante entero. Es muy jodido. Afirmativo, todos sabemos. Él tiene comunicación con ellos y sé lo que hacen, sé lo bueno que son nuestros pilotos. Pues nada más, más no os puedo pedir, ya que he pedido demasiado tiempo, mucho tiempo, que es vuestro trabajo. Ahora llegará Fuerza Aérea y me toca descansar. Al menos una semanita de prensa. Hurra. A orden. Bien merecida, muchachos. Venga, esas caras largas, que no está tan mal la vida civil. Parece que les entristece a algunos que les vengan a recoger. Hay algo más detrás de una guerra. Exactamente, exactamente. Yo tengo deuda con alguna escrita. Echo 1-1 y Echo 1-2 para seguir entrando, nos van a cambiar. A ver, te vienen a recogernos. A ver, te vienen a recogernos. A ver, te vienen a recogernos. Sí. Y a ver, que tengan agua en el paja, loco. Ya que trabajen otros. Es que hubo bien, te lo he hecho. Ese es Fuerza Aérea. Es que los hombres quieren descansar y divertirlo. Es que les gusta hacerse rogar. Sí, para llegar aquí un derrape. Estaría bueno el derrape con un helicóptero. Sí, brutal. Fuerza aérea nunca llega a la hora que se le propone. Son buenos de su ritmo, joder. Sí. Es que yo prefiero a la tropa de tierra. Ya, es ahí, 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 ahí. Flajado. ¿Qué es eso? Vale. Me voy a quitar las botas en el pásaro. Nooo. Me apoya, ¿eh? No, me apoya luego, gente. Me agarras las botas. Madre, mira. Venga, en marcha. Dos pásares de Scorpio. Descanse, Scorpio. Buen drama. En todos los helicópteros, muchachos, repartidos. En el último aparte. ¡Uf! Toma por culo, joder. Reventado. A mí se me carga mucho el cuello con llevar el casco. Sí, sí, de hecho yo me lo cago aquí ahí todo. ¡Ah, qué lío! ¡Ah, ahora sí! ¡Hijo de la puta! ¡Abrí las puertas! ¡Hijo de puta! ¡Dios! ¡No fue la macho, eh! He sentido el corazón en la polla y ahora los pies. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué dolor de pie es tú! ¡A chuparla! ¡Ah, qué cabezadita! ¡Uf! Just like this. ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡A chuparla! ¡A chuparla!